Fuertes declaraciones en contra del Ministerio Público de Ruatán Islas de la Bahía, vertió el exfiscal Rod Ochoa, ahora defensor privado de la empresa Adoc, quien mantiene una denuncia en contra del actual alcalde del municipio de Santo Guardiola, el señor Carson Dilber, por el supuesto delito de estafa por venta de unos terrenos en este municipio. Lo que sucede es que después de ocho años, imagínese esperar justicia tardía, a ver si en verdad es justicia, el Ministerio Público le dice a él cinco días antes, vámonos a juicio, y él nunca supo nada del juicio, todos estos ocho, nueve años casi, de la situación. Yo siempre pongo un ejemplo a las personas, porque he encontrado, nomás vine de otro lugar, me encomendaron esta misión, todo el mundo me pone la queja pensando que todavía sigo fiscal, de que efectivamente las propiedades le han cambiado escrituras, le han quitado los planos, ya no existen claves catastrales, han falsificado firma, han desaparecido las denuncias, no existen, o sea, es una mafia, si lo podemos llamar de algún modo, de que efectivamente se sigue usurpando, es el término correcto, no es robo de tierras, ellos así lo entienden, usurpando las propiedades. Según el defensor, este caso se extravió desde hace ocho años, y que ahora milagrosamente apareció, como muchos más. Esperar de que efectivamente termine el juicio, porque como le repito, él de repente cinco días antes de empezar el juicio, le avisan que tiene que ir a juicio, ni siquiera supo qué pruebas presentó, presentó la fiscalía, ni siquiera supo nada del caso por más de ocho años. Isaac Calix, Telenoticias.